El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández Daniel Sosa está aquí en el podcast de Alex Fernández Una vez más Una vez más Repitiendo Representando El reggaetón Flow, flow, flow Daniel Sosa Amigo Uno podría decir Ya se le acabaron los invitados A este picho güerito en su programa Y sí Y sí Y no tiene nada de malo A ver A ver ¿En qué episodio vamos? No sé, ¿por ahí del 100? Yo creo que sí No tengo más de 100 amigos Nadie 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 Hay gente bien amiguera A ver, ¿cómo es la canción? Hay una canción, ¿no? ¿Cuál? Hay una canción de los amigos ¿La de un millón de amigos? Un millón de amigos ¿La quieres poner? ¿Quieres que empezamos a desmonetizar este programa desde ahorita? Yo creo que como tú quieras Es tu monetización Ah, entonces no Entonces vamos a seguir haciendo dinero Que como nos encanta Como nos falta más Pero está aquí Daniel Sosa Bueno, la pandemia Está aquí con nosotros Daniel Sosa Repite Eres Parece el primer invitado que Repite en este programa Ay, qué bueno Porque Porque Tu historia es Es excelsa Es excelsa Es excelsa Es excelsa Y al final de cuentas Lo que más gustó Es la excelsa Prueba de ahí La familia peluche Ah, la excelsa ¿Cómo estás? Señor Ludovico Yo solo soy la sirvienta Yo solo soy la sirvienta La señora Bárbara Torres ¿No? A quien le mandamos El máximo respeto El máximo respeto Un caluroso saludo Y un traguito de café De este ¿Quieres ASMR? ¿Quieres que te dé Mira, dale el trajito A ver Nomás no grites Porque le subí el volumen Pepsi ¿Qué dijiste? Es que te acuerdas El comercial de David Beckham De hace muchos años No, a ver ¿Cómo iba? Ah, que decía Pepsi No, Pepsi le decía Pepsi Es como Era como el de Lala Es el Lala 100 De esa época Ajá, exacto Lechelola A ver Con sus bigotes A mí me gusta la leche Yo quiero lechelola Que tú y yo tuvimos La fortuna La magnificencia Trabajar en ese show Bueno, en ese lanzamiento Presentamos esa marca Es correcto Presentamos esa marca Parte de nuestra Pues nuestra labor de venta ¿Va? Sí Que hace el comediante Que la gente luego nos ve Y dice Estos chavos andan Del tingo al tango Y después al garabato En los shows privados En ese show me acuerdo Específicamente Que Alex y yo sabíamos Que era un show complicado Por la situación Pero explícale al auditorio ¿De qué era? ¿De qué iba ese show, Daniel? Porque era una Creo que no habíamos hecho Una cosa así De ese calibre Nunca, nunca Aparte quiero Ustedes saben Que yo por mi color de tez Soy una persona que ¿Qué color dirías que es? Como Estos chocolates Los que tienen Que dicen que tienen cereza Adentro Pero nada más Los chocolates teans Ah, unos teans Así Soy un chocolate teans Que no sé No sé en qué momento Dijo alguien Vamos a ponerle nombre De adolescentes en inglés Exacto Y ponerle como Como si fuera Vestuario de la niuna dormida Cuando empezaba Exacto ¿Qué cosa así? Voy a chingarme un adolescente Bueno No, es una cosa horrible Entonces imagínense lo que era Para mí estar en una junta Porque era una junta En un corporativo De Televisa Ya saben Televisa Corporation Interactive Football System Para darle el contexto A la gente que nos está Escuchando mientras caga Ajá Se nos invitó Al lanzamiento De este producto Del cual estamos muy orgullosos De ser parte de Les mandamos un abrazo Los queremos mucho Y síganos contratando Y la verdad Sería lo primero Nos la pasamos muy bien La gente es súper buen pedo Confiando en la comedia mexicana Que siempre voy a agradecer Un beso Un beso ante Chelo Un tradito de café E iban a lanzar Iban a Era como una Una gran presentación de Lala O sea Lala iba a presentar Hasta lo que no mi hermano O sea Hasta lo que no iba a presentar Para que sepan Pusieron en esta campaña A Chris Evans Conocido por El que cuenta chistes en Facebook ¿No? ¿Es Chris Evans? Cuesta También es el de las fotos ¿No? Sí También es el de las fotos Al parecer también se le salió La foto de su capipito De su capipito De su El pito América De su vengador ¿No? No las vi ¿No? No Yo tampoco Yo creo que vi una Sí Pero como sin querer Tampoco es como que diga Ay voy a ver el pito No Es que aparte Yo creo que si se libera El pack de quien sea No hay que verlo No A menos que sea sin querer No No Nunca hay que verlo No sé Nunca hay que ver el pack No hay que buscarlo Pero imagínate Estás scrolleando Ah Y te aparece Y te sale Ay me voy a ir yo a la cárcel Porque lo vi sin querer No lo desveo ¿Cómo lo desveo? No lo desves Lo que haces es No lo compartes Ajá Nada más lo ves Y dices No lo mandas a tu grupo de Facebook No lo mandas a ningún lado Nada más lo ves Y dices Hijo de su puta madre Tu grupo de Facebook De los de la oficina ¿Tienes un grupo de Facebook De gente asquerosa? Yo sí Yo no Yo se llaman No O sea Por ejemplo Yo los de la oficina Ah bueno Mis ex compañeritos de la oficina Es un grupo Pues muy de la oficina De ir a Que si ponen Que primero ponen Como el meme de Peña Neto Y aquí es donde yo les pregunto ¿Quieren ver el video? ¿Así? Ese tipo de memes Sí Todo el mundo tiene esos grupos Y son peligrosos Bueno mi mamá no tiene No Sí pero no sabes No sabes Con sus amigas Pero en vez de Peña Neto Es como otro José López Portillo Aquí les pregunto Las mimosas ¿No? Las mimosas Las medias de seda Las Las fiu-fiu-fiu-fiu ¿No? Fiu-fiu-fiu-fiu Las tostadas y guayabas Tienen así referencia Los chonichanos Las polivosas Oye bueno Ah Chris Evans Entonces era la presentación Ajá Imponente evento Era un evento Que estaba transmitido Lo transmitieron en En televisión No me acuerdo No Se levantó material Para después ponerlo así En hoy Ajá En hoy Y como para que dijeras Pero para que ustedes Se den cuenta Estaba Luisito Comunic Estaba por ahí Otros influencers Había una mesa De influencers Había muchos actores Productores Y gente importante De Televisa Luisito todavía No se había tomado La foto Todavía no se había tomado Ni la leche Porque todavía no salía Sin el bus Entonces en la junta Cuando estábamos en la junta Para mí era muy difícil Ajá Porque estaban Imagínense que estaban En la junta diciendo Bueno entonces para sacar la leche Y entonces yo estaba así Ah porque nos llevaron A una junta previa al evento Así como en una sala de Televisa Donde siento que se cerraron Tratos importantes Sí Deja tratos Donde ahí dijeron Aquí se va a hacer Big Brother Aquí Esos son los tratos importantes Donde dijeron Que ponemos A ver ¿Se va a acabar Vida TV? ¿Qué sigue? ¿Se vale? ¿O ponemos ya directo sabadaso? ¿Qué opinan señor Azcárraga? Y tienen ahí el cadáver De Azcárraga de papá Así Embalsamado Exacto Lo graban Y si se mueve tantito Digo que sí el tigre Digo que sí el tigre Seguimos Exacto Una sala muy cabana Con gente muy poderosa De Televisa Exacto Que yo no conocía a nadie Yo no estaba esperando Que Alex y yo Dijéramos cosas Y ahí andábamos En la junta Entonces para el lanzamiento De leche Y yo Me sacas Las diapositivas Por favor Entonces yo no estaba Como Yo no estaba Haciendo No puedo Debo burlarme Debo burlarme Yo no lo esperaba De gritar Chupa Sacas Mamás Pule Pero no lo hice Porque soy un profesor ¿Sabes lo que sabe Cada quien? Soy un profesor Eras muy profesional ¿Tú sabes qué fue lo que hiciste? Te acercabas a mí Y me decías Chupa sacas Mamás Pules Eso hacías En vez de gritarlo Estabas diciéndome las cosas Y tú estabas 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 Ahí andábamos Sí, sí, sí Entonces este Pero el evento magnánimo Magnánimo Entonces en los shows privados En ese momento Pues Alex y yo Tenemos una foto ahí Viendo al Por ahí te las paso Donde Alex y yo Estamos viendo ¿A dónde? ¿Qué se le vas a pasar? A la gente A la gente A la gente lo va a pasar Ok Porque estamos yo viendo Sonriendo como viendo Para adelante güey Y realmente en los shows privados Los comediantes Si no estamos haciendo Específicamente comedia Esos momentos Donde no estamos haciendo nada Y estamos enfrente de ustedes Estamos esperando muy mal Normalmente No sabemos qué está pasando Es el brinco al precipicio Exactamente Estamos sonriendo Pero adentro estamos diciendo Ya me quiero ir Pon unos taquitos a C&M Es la aventada del bungee Exactamente La aventada del bungee Antes de que te avientes Que dices Oye la cuerda sí Es como ese segundo Cuando tocan de Y tienes que decir Está ocupado Es ese segundo Es ese micro segundo Cuando piensas que estás haciendo Poposita solo en el sunburns Y no Y de repente nada más escuchas La puerta que abre Y tú ¿Quién va a ser? Niño, niña, familia ¿Qué va a ser? Papá Aquí me quiero ¡Acá hay un señor cagando papá! Tu vasos de los peditos para atrás Los tantitos Ajá Hicimos ese gran show Para Lala En el que también estuvo Pati Cantú Pati Cantú Pati Cantú Que teníamos una guasa Alex y yo Porque antes de subirnos ¿Quién la va a presentar? No, pues tú No, pues yo No, pues tú No, pues yo Y estamos jodiéndonos En decirle Vamos a decirle Cati Pantú Es que desde que la vimos Dijimos ¡Cati Pantú! Y la verdad era broma Hasta que nos empezó A dar miedo a Alex Y me dijo ¿La vamos a cagar? ¿La vamos a quedar con ustedes? Y nada más pensando así Pati, 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 Pati Sí, 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 nomás lo disfruté. Oye, Daniel, hace tiempo que no estábamos aquí en este programa, en esta cabina. ¿Han pasado cosas? ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? ¿Tú consideras que he cambiado? ¿Has cambiado para bien? Considero yo. ¿Tú, Muñe, consideras que he cambiado? Ahí está Muñe. ¿La opinión de Muñe? Sí. ¿Se ha cambiado? ¿Sabes qué? Las cosas se han cambiado. Ajá. Déjate eso. Tú ráscate ahí la... Es que la gente no sabe, pero es que esto es tertulia. Si usted escucha esto nada más, se está rascando. A ver, una ASMR de tu rascada. A ver. ¡Ah, lo veo! Listo. Ya. Ahí tienes. ¡Ay, ahora sí! La... ¿Qué tienes? ¿La rosácea? La... Esto es tertulia. Es la tertulia. Es la tertulia. Hace mucho que no estabas aquí en este programa y han pasado cosas, empezando porque tú, especial maleducado, se estrenó desde que grabamos el primer programa hasta ahorita. No mames, ¿neta? Sí. O sea, cuando grabamos... ¿Cuando fue el famoso juego de los compadres? No, el famoso juego de grabamos dos veces. Grabamos dos veces porque la cámara... Ni la cámara me puede apagar, iré, como dice Dios se holo. Ajá. Ni la cámara me puede apagar, iré. Ajá. ¿No habías grabado maleducado? No, mames. ¿Maleducado cuánto tiene? ¿Dos años? Pues dos años, sí. Dos añejos. No, mames, ya tiene un chingo, güey. Sí. Lo grabé en el 2017. 2017, en el Teatro Metropolitano. Igual ya lo habías grabado y no había salido. No, salió, salió ahorita. Ahora, verás. Yo soy una fuente de información. Ajá. En tu celular. En mi celular. ¿Qué estás buscando ahorita? No estoy buscando, estoy como viendo. Ajá. A ver, yo soy mucho de ubicarme por memes que guardo. Sí. ¿Qué memes estabas viendo en 2017? Es que tengo varios, ¿no? Tengo una foto de Sofía cuando fue al Auditorio Nacional. Un Shrek mamado. Cuando estábamos tú y yo en Los Ángeles, digo, en Nueva York. Sí. Que viajar contigo es una delicia. Tengo a Vallarta. ¿Habamos de eso? Este, aquí tengo una foto, miren, la gente que está viendo esto, con Alex Fernández, Yara y un amigo de Yara. Ah, ahí estamos. En esta foto yo... Hasta el pito. Sí, pero aquí yo no sabía que estaba... Ah, no. En esta foto bajé al baño. Ajá. Bajaron todos. Y en este momento, cuando bajaron todos, deduje que sí, sí estaba hasta el ano. Y fui a vomitar. Es cuando tú tienes una sagaz observación, ¿no? Que es cuando llegas al baño y ¿qué pasa cuando te ves al espejo, Daniel? Y dices... Dije, ya estoy pedo. Ah, sí. Y ahí dije... Ya estoy pedo, ya lo dije. Ya dije. Oye, maleducado, que es tu segundo especial. Ajá. Que otro especial que nuevamente se hizo la magia, la magia de Daniel Socia. ¿Socia? Ajá, Socia es como yo, pero el que me ayuda. Tu asocia. Ajá. Ya deja tu celular. No sé dónde. Te lo voy a quitar, ¿eh? Te voy a castigar. Siempre me regañan. Se hizo la magia Sosa porque nuevamente, como tu primer especial, parece que te lo sacaste del culo, pero es la magia de Daniel Sosa. Es que te plantas en el escenario y como que todo ahí está, ¿no? Y como que todo sale. Yo sé y yo entiendo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero tienes como esa bonita magia de que parezca que en ese momento se te ocurrió. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esa habilidad? O sea, específicamente, porque yo sé que lo sabes. Yo sé que sabes que tienes esa habilidad. No, amigo. Eh, sí. Yo, mira, siendo honesto, sí. Bueno. Tú sea honesto. Yo sé honesto. Este programa es honestísimo. Honest Program, sea honesto. Yo cuando empezaba, sufría de depresión. No, yo cuando empezaba, tenía como muchas cosas que no me gustaban de mi show, güey. O sea, como que... No me acuerdo si ya te había platicado, pero como que... Hay unos videos donde yo estaba en la Casa de los Comediantes. Hay muchos videos tuyos antiguos. Sí, bueno... La Casa de los Comediantes ya hablamos, pero ahorita lo que está de moda es tú bailando, que no sabíamos que tenías un canal de YouTube en el que bailas. Pero, ajá, era otro Daniel Sosa. ¿Pero qué no te gustaba de ti? No me gustaba que era muy acartonado, güey. Entonces, como que trataba de impostar la voz para... Impostar la voz para así como... Entonces, decía mis chistes y... Y no sé por qué pasaba eso, güey. Hablaba así porque la gente, ¿sabes? Entonces, no me gustaba y, obviamente, a la gente, pues, tampoco. Y ahorita le impostas, pero como que más... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pero como que después, güey, me di cuenta que... Y me acuerdo perfecto que fue en la Casa de los Comediantes un día. ¿Algún show en específico? Sí. Tengo una foto de ese show. Tengo un saco amarillo. Ah, porque te ibas de saquito y todo. Pues, vaya blanca y saquito. Así me enseñó Jürgen. ¿Saco blanco? Ajá, saco blanco. Chupas, mamás, pulas, lustres. Este... Y de repente fui, güey, y me estaba cachando que estaba, pues, haciéndolo mal, güey. Y ahí dije, pero, como, ¿qué me da pena, güey? O sea, ¿por qué me da tanta pena? Y me di cuenta, güey, que lo que me daba pena es que se burlaran de mí, güey. Entonces, como que era mucha inseguridad guardada cuando decido, pues, ya habla así, güey, habla así. Si te ven que estás gordo o que estás feo o que dijiste algo mal, pues, ya, ni modo, ya que te... Así eres, güey. Como que sí cuidabas mucho el... Sí, es cierto, al principio, cuando ibas todavía de Godín, porque ibas hasta como de camisita y todo, y eras como... Y cuidabas mucho tu imagen porque querías... O sea, veías a alguien más y decías... Sí, yo veía a Gonzalo Curiel y decía, este güey se va de traje, Jürgen ya es un güey importante en Televisa junto con Jalife, y si yo quiero... Entonces, como que yo estaba muy... ¿Querías imitar eso para...? Lo quería imitar para decir, como, yo también soy profesional, porque como estaba chavito, güey, nadie confía en mí. Y como estaba chavito, pues, decían, este güey meco ahí. Entonces, yo lo que quería hacer es subirme a este rollo más formal. Mira que no soy meco. Mira cómo sí me importa. Y por acá, ¿no? Y aparte eran las referencias que teníamos, porque no había otras cosas. No, no. O sea, era... Están dopados, era... Y se chingó. Era la bomba, mano. Exacto, y eran llenos en Twitter. Entonces, cuando voy e intento hacer eso, me cacho que no me gusta. Entonces, de repente, empiezo a hacer yo, güey, y empiezo a hacer más como bonachón y... Se baila de aquí. Falla. Mmm, vasito, mmm, vasito, mmm, vasito. Y estaba en la Casa de los Comediantes, y me acuerdo que una señora estaba ahí riéndose de mi guasa, y en eso se me ocurre, pues, preguntarle cosas. Se me ocurre escupirle. Escupirle. ¡Cállese! ¿No? Estoy nervioso. O sea, la viste que le estaba pasando tan bien que dijiste, a ver... Y me acuerdo que fue, ¡oh, no, señora! Sí. Y ya como que, sí. Porque, a ver, ¿cómo se llama? Y cuando pregunto y me doy cuenta que lo que estaba contestando la pareja lo pude hilar a mi show y fue un éxito, y me bajé y fue como de, güey, sí mi show está chido, está bien escrito, pero esta interacción que tuve, que logré hilarla, funcionó. Y me fui pensando, ¿y cómo voy a hilar la otra? De la chingada. Entonces, lo que yo siempre pensaba era, ¿cómo de lo que yo sé que es la regla de tres, el punchline, este, el callback, cómo de eso que ya sé que es la estructura de la comedia, ¿cómo le hago para que cuando alguien me diga, fruta, agarrar eso y meterlo en alguna de estas, güey? Entonces, durante todo el principio de mi carrera, pues, trataba de agarrar, como que me ponía como reto personal el tema de, voy a hacer crowd work y voy a salirme tantito de mi rutina, unos cinco minutos, para ver qué saco, güey. Igual y no saco nada y no doy risa y la cago, o igual y sí. Es como que me fui entrenando y después me di cuenta que ya era algo que me, que trabajé y al final de cuentas me funcionó. Y cuando fui a un show, cuando empecé a hacer shows privados en el 2016, me acuerdo que ya me daba mucha confianza, güey. O sea, ya me daba demasiada confianza. O sea, ya no era aventarte a la nada, ya lo sentías como una herramienta. Exacto, ya sabía que podía hacerlo y me gustaba. Me daba miedo, pero más que miedo de la adrenalina. Es como el, ay, ya quiero, vamos a tatuarnos una serpiente y así. Ándale, ándale, cuando te gusta una niña y la vas a ver y dices, no sé si, a ver, hay opciones, o me manda la chingada, o nos besamos, o cogemos. Pero vamos. Pero vamos. A ver qué pasa. Así sentía en los privados al principio. Y cogías al final. Y cogías al final. Oye, sí, saludos. Saludos. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu proceso creativo de ese principio ahorita? O sea, ahorita cuando te subes, en este momento Daniel Sosa 2020, este guapetón que tengo aquí enfrente. Porque yo sí he sentido que ha habido como cambios, como mutaciones en tu proceso creativo y que has descubierto algunas cosas. ¿Cuál es ahorita? Porque me acuerdo que me platicabas hace tiempo, ¿te acuerdas que yo tenía la idea de sacar este libro de entrevistas, no? Que ahí está. Algún día, con este viejo. Yo no me acuerdo ni qué dije ahí, ¿verdad? Lo tengo ahí grabado. Yo también lo quiero ver para ver qué dije. Y me acuerdo que me contabas que tu proceso creativo era, tenías una idea y entonces te ponías a dar vueltas en tu cuarto a caminar, así como el chiste de Pepito de jamón, huevos, tortillas, jamón, huevos, tortillas, así. Te ponías a dar vueltas en el cuarto y repetías y como que encontrabas una manera de decir las cosas. Sí. Y ese era tu proceso creativo y después lo llevabas al escenario. ¿Y ahorita qué haces? Algo muy similar. Sigo caminando. O sea, si, honestamente, si tengo que hacer un show como para girar o un show que, o sea, algo importante, que para mí sea muy importante, si me pongo a repasar y me ando riendo, güey. O sea, igual justo vuelvo a caminar y hago todo esto otra vez. Pero la verdad es que hoy ya me da mucho más confianza subirme al escenario. No, porque no con nada. Porque luego la gente dice, ah, eso ve y luego la... Esa es la magia. Ese es el trabajo. Me parece que nada. Pero, por ejemplo, en el especial que grabé hace, en el año pasado, en... ¿enero? Sí, en diciembre, enero, el de Los Reyes, Tacuaz, Muñe. Estamos checando aquí, sí. Sí. Estuvo bueno ese porque estaba en el camerino, güey, y yo lo único que tenía en la cabeza era Artaban, ¿no? Artaban, que es el cuarto rey mago, y ya. Entonces, como que leía cosas, o sea, real, me puse a leer cosas de Artaban y que es la cola de historia del rey mago y ya, güey. Entonces, tenías como ciertas ideas ahí en tu cabeza. Hace cuenta que la gente que está escuchando esto, imagínense que de repente les cuentan, no sé, la historia de algo que conozcamos todos, ¿no? La historia de Toy Story, ¿no? De los juguetes y que se cobran vida. Nada más saben eso. Juguetes cobran vida. Entonces, de repente, cuando la cuento, empiezo yo a mezclarlo con vivencias familiares, güey. Pero, obviamente, no solo las contaba como me acordaba. Lo que yo trataba de hacer era contando las vivencias familiares y teniendo la historia en la cabeza, decían, ¿qué de esto que estoy contando familiar puedo llevarlo a una imitación o puedo llevarlo a una regla de tres, a un callback o a una observación muy específica? Entonces, cuando yo estoy dando el show de Reyes Magos, realmente nada más me subí con la premisa de, vamos a hablar de Artaban, del cuarto rey mago, y lo que yo hago en mi casa, en Reyes, la rosca y todo este pedo. Pero no lo puedo decir nada más así. Trata de meterlo en la estructura, güey. Porque si no, me convierto en un güey nada más algo así. Y entonces salió una hora. Sí. ¿Y de dónde, güey? No sé, güey. ¿Cómo le haces? No tengo idea. Lo cagado. Pásame tu receta. Lo que más me gustó de eso, güey, fue que cerré en un callback que yo no esperaba, güey. Si ves el video, cuando digo, este show fue para la señora de los tamales, Doña Guille, que dije como la mitad, le voy a encargar uno de mole, porque la premisa era que mi familia, me digo, ¿qué pedo cuando vas por los tamales? Es de la chingada, porque luego vas y tú vas pensando, no mames, ahorita uno de mole con uno verde. Te lo vas fantaseando. Pero antes de eso, tú pasas antes. Tú pasas un día antes. Señora, vengo el miércoles, ¿eh? Le doy la lista. Sí, joven, ahí está. Y le dejas la lista escrita hasta en cursiva, ¿no? Aquí está, de mole, de verde y todo esto. Y el día que vas, señora, lo de la lista que ya, ¿no? Que le dejé, ¿no? Porque soy VIP. Uy, joven, nomás me quedo ahí. Señor, Doña puta Guille. Le dije. Entonces, empecé a alterarme. Y al final del show digo, pero bueno, en fin, este show nada más es para decirle, ¿dónde está la cámara, Muñe? Hazte cuenta que no existen las cámaras. Y él le decía. Es el lente chismoso, ¿no? No, pero es que así le dije en el show. Ah, ok. Muy bien, ¿dónde está la cámara? Ahí. Doña Guille, buenas noches. Le voy pidiendo desde ahorita. Fíjense, un año antes. De mole, de verde. Ah, muchas gracias. Y me bajé y fue como de, claro, tenía sentido porque la historia y así. Oye, y empezaste porque justo sacaste esos videos como temáticos de stand-up. Ya estábamos a punto de entrar a la pandemia, ¿no? Ya venía. Ya venía. Ya estaba ahí como que los murciélagos, ya que nos comen. Ya venía. Ya que me comen. Ya estaban así, muy emocionados. Ahí el chino de, ahí viene la. Y entonces empezaste a hacer otro tipo de contenido. Además de eso, que sacaste como 77 programas. Pero a mí me llamó la atención que esto que hacías muy bien y que te funcionaba mucho, que era subirte a hablar de un tema, un chingo de views, o sea, refuerza tu carrera como comediante, no lo seguiste haciendo. No. Y entonces te pusiste a hacer algo completamente distinto y como muy desacomodado a lo que estabas haciendo. Cabrón. ¿Por qué dan eso? Sí, Alex, mira. Resulta que cuando estamos haciendo los especiales, el de Reyes, el del amor de la amistad y todo este pedo, se me hacía fácil, güey, el tema de decir, güey, es que realmente si pienso la premisa y si pienso esto, nada más es cuestión de, güey, llevo 6, 7 años haciendo estas cosas de subirme al escenario y tratar de acomodar un show y está chido, me gustan los especiales. No dudo que sea algo bonito, pero tampoco quiero prostituir el tema de que acá al rato hay especial de Daniel, acá al rato hay especial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, güey, como que me gustaba darle esta emoción de, ay, ver el especial. O sea, quieres que sea un momento así como... Sí, porque me gusta prepararlo, o sea, a pesar de que se me dé hacerlo, me gusta darle su... Su cosa. Su repasón, ¿no? ¿Cómo se lo das? Su repasón. Entonces no querías... No quería prostituirlo, digamos. No querías que perdiera valor por hacerlo muchas veces. Justo. Entonces dije, vamos a darle un poco de pausa. Y después me di cuenta, güey, pues que fui creciendo, cabrón. Entonces había cosas como temas que me molestaban, como sabes, la gente, somos muy neuróticos todos los comediantes. Que está en casita, que está en casita. Y me molestan muchas cosas de repente, o de la sociedad, o de la política, o de más, ¿eh? Y no me gustaba ensuciar mucho el show de eso, porque para mí hacer stand-up es una manera muy bonita de entretenerse. Me gusta mucho que la gente vaya y se desconecte de eso. A pesar de que haya que dar una opinión y que tengamos que tener una postura y la chingada, me gusta mucho que la gente se la pase bien, y diga, güey, el stand-up me está relajando, este güey es cagado y se chingó, ¿no? Pero había cosas que quería hablar, me preocupaba, cosas como... De repente el tema de estar haciendo... ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida, cabrón? Cuando me di cuenta en mis redes que había mucho chavito, dije, güey, pues de una u otra manera, si yo estoy diciendo verga cada rato, pues es lo que se les va a antojar decir. Dije, decir, empiecen. No empiecen, no empiecen. No se les agua la boca, ¿eh? No se les agua la boca. No se les agua. Entonces, este... Se baila de aquí. Entonces, tuviste este momento donde dijiste, no quiero hacer esto para siempre. Para siempre, porque yo entiendo que está chido, está para de ser chistoso y irreverente, como diría Facundo. ¿Cómo está tu irreverencia, verdad? ¡Ah, sí, irreverente! Y decir, cojito. Creo que nadie sabe bien qué es ser irreverente. No, de hecho, cuando lo ponen en... Este programa es muy irreverente. Ay, guau. Déjame aquí le pongo. No sé, exacto. Irreverencia. Irreverencia. Y irreverencia. Pero sí querías cambiar lo que tú decías y lo que hacías. Y por eso sacaste estos programas como igual y un poquito más enfocados a... Sí, o sea, que ya seguimos continuando, que es el podcast que es más, este... Súper alejado de la... Que ya no sigue continuando. Que ahorita no sigue continuando. O sea, digamos que seguimos empausados. Seguimos empausados. Sí, es que te estoy reformando, digamos, como estamos en obra, ¿no? Disculpe las molestias que esta obra la ocasión. Exactamente. Entonces, dije, vamos a hacer esto porque, digo, de una u otra manera puedo hablar de cosas que a mí me importan, como el tema de educación emocional, vayan a terapia. Cuando vayas a escoger una carrera, hazlos por tus sueños. Pero no tanto como esta idea de... Sueñen y háganla. Porque no. No una motivación. No, güey. Porque hay gente que va a decir, yo quiero jugar a básquetbol y no tiene manos. No te pases de verga ese objetivo. ¿Y cómo te mandó ese tweet? No, pues así nomás. Con Siri. Ah, ok. Siri. Dile a la niestrosa, quiero jugar a básquetbol. Exacto. Entonces, como que trataba de darlo desde mi punto de vista, desde lo que yo he aprendido en este cambio de vida que tuve cuando vivía con mi abuela, luego con mi papá, luego con la comida y todo este pedo, sí me hizo importante compartirlo para que la gente joven pues también dijera como, ah, bueno, sí se puede, güey. Si hay un camino que no nada más es algo idealizable, es algo que sí se puede realizar. Entonces, me gustó mucho. Seguimos continuando. Me alejé de los podcasts de Comedia y todo este rollo. Y después llega la pandemia y todo este pedo. Y cuando llega este pedo, no, sácate para dentro, güey. Sí nos desacomodó la pandemia. Que ahí está. Esto yo lo sé porque somos amigos. Pues sí, pues sí. Pero llegó, como que para mí fue un pedo porque yo tenía un plan de vida profesional en este año 2020 como de, me voy a Los Ángeles y voy a estar allá viviendo. Era el pinche año del 2020, Daniel. O sea, yo me acuerdo que platicábamos y era como que era el año donde dijimos, no, aquí ya. Ya. Es que aquí es. Es que somos. Aquí podemos hacer las cosas. ¡Muy a verga! Y aquí, y no, nada. Tú tenías planes muy ambiciosos. Yo tenía planes muy ambiciosos. Entonces yo me quedé a Los Ángeles. Yo quería estar grabando allá, estar haciendo mis shows, la gira mexicana. Bueno, este 2020 ya va a ser mi gira, mi primera gira internacional en México, Estados Unidos, Sudamérica, en Europa, por ahí. Y nomás di show en Madrid una vez y porque está de vacaciones y pura verga, güey. Y todo se desmoronó. Y de repente, ¡No se puede! ¡Y todo se del humo! Y yo, ok, bueno. Y veo qué hacemos. ¿Y cómo, cómo te, cómo recibiste la noticia de que todo estaba valiendo chorizo? Yo venía regresando de París porque me fui a vacaciones en febrero y en París ya tenía que tener mi cubrebocas en el avión y allá ya se estaban poniendo medio pendejos. Pero en francés. Sí, pendejo, ¿no? Le decía, ¿Por qué no te pones de cubrebocas? Yo, no entiendo nada, amigo. Pichitito. Niño, DJ Guerrero, güey. Ah, váyalo. Ah, no soy DJ Guerrero, güey. No soy DJ Guerrero, güey. Parezco. Soy el miñero. Entonces ya llegué y cuando llego aquí a México dije, esta madre viene, ¿eh? Con tu dueño. Ah, vas allá antes. Y me di cuenta cuando empezaron a cancelar mis fechas, a moverlas, hay que posponerlas. Yo empecé a ver comunicados de lamentamos informarles el show de Daniel Sosa. Sí, yo dije ahí, ya valió para pura madre. Y empezó a caerse. Entonces ahí me di cuenta que dije, no va a haber, no, no, no va a haber shows. Entonces cuando dije, a ver, si no va a haber shows en vivo, ¿qué voy a hacer, güey? Entonces de repente volteo y dije, pues yo no tengo el frasco. Yo no tengo el podcast de este señor, de Alex Fernández, el comediante de autor. Yo no tengo la cotorrisa, yo no tengo nada de esto. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Me entra un culo. No, no me entra un culo. Ya sabiendo que íbamos a estar encerrados para siempre, pero todavía no. A punto de, güey. A punto de, porque dije, chale, güey, o sea, si hoy me quitan los shows, ¿qué hago? Tengo mi podcast de seguimos continuando, pero esto no tiene nada que ver con lo que llevo haciendo siete años. Esto lo hago para mí. Y sabías que, ajá, eso es una cosa tuya que no te construye, digamos, como en tu carrera de comediante y económicamente tampoco. Exacto, no es como, esto lo hago porque para mí es importante y a mí me gusta y para mi público, digamos. Para mí y para mi público. Para mi México. Para mi México. Para tu México. Pero realmente no es como que yo viva de solo eso, entonces como de, chale, güey, si me quitan los ingresos, ¿qué voy a hacer? Y obviamente te entra el pinche cuete en el culo de ponte a hacer, ponte a hacer el podcast de comedia, ponte a hacer tu frasco, tu cotorrisa. El torneo de Birpong. No, espérate, ahí me paro. Ah, ok, vamos a llegar allá. Es que, ajá, sí, porque el podcast era para mí como, algo que digo, bueno, a ver, si yo me junto con alguien, contigo, si yo me siento contigo, en este afán, es que casi me lo vomito. Te desvielaste ahí. Casi me voy. Qué bueno que tienes tu píloro bien mamado. Casi me voy. ¿Qué? Tu píloro. Mi píloro. Tu píloro es el... Es el esfínter. El esfínter de acá que hace... ¡Ah, no mames! Ajá, que cuando dices, ay, vamos a vomitar, dice, órale, va, 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 va. El píloro dice, va, 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 va. Me pongo las pílaras. Vamos. Ok. Ok, saludos al píloro. ¿Quién era el malo de Dragon Ball ese güey? Píloro Daimaku. Ajá, ¿ese es píloro? Ok. Es verde también. Es verde. Ah, mira, me falta madurarse. Es verde y también se enoja. Entonces... Bueno, fuera de píloro... Perdón, el eructo. No pude dejarlo pasar. No, qué bueno. Estamos en una parte como tan bonita. Entonces... Fuera del píloro, estaba diciendo que... Bien, ¿no? Sí. O sea, venimos de que te cancelan los shows, todo está mal, no tienes tu programa, no tienes... Ajá, entonces digo, ¿qué hago? Hago un programa y dije, bueno, me puedo juntar con un amigo, me junto contigo que eres mi amigo, me junto con... Con otro güey, con Iván Mendoza o con Lalo o Elisa Raraz o con Sofía y me siento a ponerte más chistosones y hago mi programa. Entonces dije, pues güey, si yo leo notas o lo que me manda la gente y lo hago con un amigo y somos chistosos porque somos chistosos, pues va a funcionar, güey. Después digo, pues sí, pero está la cotorrisa, está el frasco, vas a darle otro contenido, vas a volver a estar a la hora feliz. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, digo, no es lo mismo porque... No, no, pero a pesar de que los formatos cambian, al final de cuentas son dos güeyes haciendo asociación libre de pensamiento con temas de comedia. Es un formato, aparte, pues muy clásico. Muy clásico en México y en el mundo. Sí. Entonces dije, no, no voy a ser uno más de estos güeyes porque qué hueva, porque ellos, los que están ahorita, son muy buenos y son muy chistosos y yo por más chistoso y por más carrera y por más que quiera hacerlo es como de, ¿para qué le metes otra vez? Entonces dije, no, ok, por ahí no es. Y de repente todo el mundo empieza a hacer lives en Instagram, empiezan a hacer como cosas. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo hago para que...? Yo también no me... Yo lo que no quería era estancarme, güey, en el pedo de... de la depresión de que no había shows porque si lo ves bien es un duelo. Y curioso porque además no sabíamos que iba a durar tanto. No. O sea, en nuestra mente era un duelito de un mes. Sí, decíamos, bueno, bueno, dos meses. ¿Ya mayo? Ya, mayo... Mayo, mamate el teatro lleno ya. Exacto. O sea, mayo ya... Tú digas, bueno, un rato. ¿A qué hora viene el COVID-20 que me la pela el 19? Y pura madre, ¿no? Entonces, empieza a avanzar el pedo y cuando yo lo que no quería fuera de la presión de un contenido o los shows era, ¿qué haces, güey, para entretenerte y entretener a la gente? Y de repente veo los lives, digo, estaba scrollando en Facebook y de repente veo un güey que está jugando con una computadora de beer pong. No, una computadora beer pong. Y dije, güey, pues claro, tiene lógica porque el de la comp... Y dije... Fue como de película, la película de McDonald's, ¿viste? Exacto. Que se le ocurre ahí, que le ocurre a McDonald's ahí de... Pero, pero, aquí hay un... ¡Oh, ¡Oh, mi Dios! Tienen un gran negocio, si los compro. Exacto. Entonces, de repente lo vi y fue como de... Ay, ¿cómo lo haré en Instagram? Pues Instagram están los lives, mis amigos y claro, entonces... La primera idea era de lo voy a grabar y después lo voy a... lo voy a subir a YouTube y después dije, no, güey, ya está muy cabrón, es muy complicado y ya fue que les hablé y dije, amigos, le entran... Hacimos un torneo de beer pong muy bonito. Un torneo de beer pong muy chistoso y me gustó mucho como que me sacó de este pedo de... Ay, bueno, ya... Y dejé de pensar en los shows, dejé de pensar en si iba a tener dinero de los shows, obviamente, pues teníamos teniendo lana de grabar el especial, de haber... Venía de grabar el ya no es lo mismo, venía de unas campañas publicitarias. Sí, digamos que la parte económica la tenías... Cubierta. Cubierta por ese lado y la parte como más emocional del show, hacer otras cosas te ayudaba a no pensar en eso. Exacto, entonces de repente hago el torneo de beer pong, funciona en Instagram, me pongo a hacer en Instagram también lives de Adivina la Canción en la noche y después del miércoles de Chisteletes en vivo y después hago uno que se llama Desde Casa que ahí cuando hago el Desde Casa es como de güey, aquí no vas a competir con views, no vas a buscar nada de esto porque el Desde Casa son muchos bloques güey, o sea, era el monologuito, después la entrevista, después el invitado musical y lo que estaba buscando ahí era de a ver, ¿qué querías irte a Los Ángeles? Eventualmente quieres tener un late night como Jimmy Fallon, a ver, ¿cómo lo harías tú con tus recursos? ¿Qué puedes aprender de aquí? Y cuando me doy cuenta que suena chinga, obviamente ya sabía, pero pues sí, es diferente saberlo que hacerlo. Lo disfruté mucho güey, entonces como que me la pasé muy bien teniendo el invitado musical y de repente presentando a gente que no tenía tantos seguidores o la chingada y fue bien chido güey y me sacó como este tema de, ¿sabes lo que sea que esté pasando ahorita güey? Esto estoy a gusto. Hago en cuarentena una miniserie que le dije a Iván Mendoza y a Isabel Fernández que lo grabáramos y dirijéramos. Zofado Productions. Yo estaba en Productions. Yo estaba, ¿de qué programa va a salir esta semana? Pero cuando empecé a hacer eso güey fue cuando me desconecté de las views, me desconecté del... Del número, de la fama y no te daba esta cosa como de ay estoy haciendo, estoy tratando de abarcar mucho. Al cada rato era como de o sea no me va a dar, no me va a dar, voy a trabajar un chingo, voy a gastar dinero y nada de esto va a salir en el programa de Ventaneando y a ver lo que pasó en el día de hoy. Nada de esto va a funcionar. Nunca vamos a salir en Ventaneando. Espero que no, espero que no. Como que una parte me dice sí pero no. Mira, mientras no salgamos pidiendo disculpas, ya sabes que van luego como Ventaneando a pedir disculpas como de Pati, Daniel, Pedrito, Atala, gracias. Yo quiero primero que nada decir que yo adoro a Pati Navidad. Ay, nosotros te queremos mucho, te queremos mucho. Mientras no vayamos a eso está bien, vamos a otra cosa como de amigos y no se pierdan porque ahora con las Ritz el regreso de resbalón y vamos a estar ahí que eso no lo veo muy lejano. El regreso de resbalón creo que he hablado varias veces de resbalón en este programa, es un formato que me gusta mucho. ¿Cómo logras desconectarte de los views y de la opinión? Porque igual y le robó un beso a tu boca. Le robo un beso a... Seguimos. Y la gente que está igual escuchando esto no lo ha vivido tanto, pero la cuestión del view, el like, bueno, que todos lo vivimos en nuestras redes de cierta manera, pero el view, el like, el reconocimiento, la viralización es una droga muy fuerte y es una cosa que de repente a nosotros nos orilla a tomar ciertas decisiones y es difícil decir no me voy a fijar en los números. O sea, una cosa es decirlo, pero otra es verdaderamente vivir con la tranquilidad y como sí ponerlo en acción. ¿Cómo lo logras o no lo logras? Pues es que yo... No, sí, lo logré porque iba a terapia, no voy a terapia. O sea, estos ya pinches likes son de psicólogo. Sí, son de psicólogo. Pues más bien el pedo es que de una otra manera cuando estaba más chavito en el 2016, 2015, ¿tú te acuerdas? Yo recuerdo. Tocó el fenómeno de Vine, tocó el fenómeno del DJ Erwin, tocó la primera ola de stand-ups en Netflix. Entonces, como que de alguna manera yo viví este tema de demasiada tensión. Digo, no era que yo fuera Mijares de súper famoso porque ni alcanzo a Mijares. Pero había, es un poco como como lo que ahorita le pasa a Paco de Miguel. Ándale. O sea, había demasiado reconocimiento, había demasiados ojos ahí, había mucho foco y está chido. Me mama, ¿no? Fue como que chido. A mí nunca me pusieron atención en mi familia, ahora aquí me dan toda la atención, qué chingón. Sí, y atención en todos los sentidos porque era atención de likes, más este... Más de dinero, más de... Dinero, mujeres, fiestas, todo. Si es una onda como de película de la historia de Motley Crue. Que luego la gente piensa que esto de que se te sube la fama es que estés de mamón de... No, yo no quiero... No, se te sube la fama cuando empiezas a hablar desde el ego y empiezas a sentirte un culo y decirte que tú eres el chingo. Ahí es cuando se te sube la fama y a mí se me subió la fama. En el 2016, cuando estaba trabajando en ese noche y ya llegué con René Franco escribiendo... Renque Frano y se me subió y René me dijo güey, no importa que se te suba el punto es que debes saber de dónde vienes y eventualmente vas a rezar. Obviamente en terapia me la bajaron y no es que fuera mamón o que fuera soberbio o déspota, simplemente como que el resultado que yo veía que tenía mi trabajo justificaba el pendejear a gente aquí en la cabeza. Nunca les decía eres un pendejo, pero como que no tenía un... un approach con la persona para darle valor a lo que estaba diciendo, como que nada más la desdañaba como sí, 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 este güey que vas a ver. O sea, como que tú allá hablabas de una posición de superioridad. como si yo fuera un culazo. Aquí internamente es como de... Como un, este güey que vas a ver, me pela la... Manos le van a faltar para... Y cuando me doy cuenta de eso, me espanto, güey, porque yo nunca había sido así. O sea, mi abuela no me había educado así. Me espanto, me meto a terapia, todo este pedo y ahí en terapia me dicen, no, no, a ver, papá, la atención y los likes que te están dando es fake, brother. Están dando like y atención a tu trabajo, a tu personaje, a tu chiste, no a Daniel Sosa la persona, o sea, a Daniel Sosa el comediante. Sí, a Daniel Gerardo Sosa Payares, ¿o cómo? Gerardo Daniel Sosa Gallegos, no, le están dando like a Daniel Sosa el comediante, el chiste. Entonces, tú te debes de poner las piezas en tu trabajo porque al público le gusta tu trabajo y debes de respetar eso y tienes que crecer en tu trabajo, no, o sea, sepáralo. Cuando separo este rollo y de repente entiendo que sí, güey, que hay que decir, ok, soy muy buen comediante y lo que sea, pero esto no me tiene por qué hacer mal a la persona, o sea, pues güey, a partir de ahí empiezo como a deslindarme un poco más del pensamiento de los números y el tema de la fama y ya lo había pasado con el día de ayer y con este, entonces dije, a ver, ¿qué quiero? Realmente, ¿qué chingados quiero? Eso me ayudó mi psicóloga a pensar, ¿qué quiero en la vida? Y cuando me doy cuenta que lo que quiero es ser un comediante referente a nivel mundial de México, o sea, ¿no? Sí. A nivel mundial. O sea, yo lo sentí. Qué bueno, es que luego no. Un comediante mexicano reconocido a nivel mundial. Exactamente, es lo que yo quería decir, pero en fa. Ajá. Entonces, o presentar los Oscar o tener películas y me doy cuenta que el trabajo que haga ahorita van a ser las bases para un futuro. Y digo, güey, pues yo puedo hacer a la mamá siempre, yo puedo hacer al DJ Erwin siempre, yo puedo hacer el personaje del niño siempre, pero lo que sea y va a funcionar, ¿no? O sea, va a funcionar y va a dar risa. Pero cuando yo esté grande y quiera dar un discurso o quiera dar algo que tenga un poquito más de credibilidad y que esté basándose en mi trabajo, no quiero que todo mi trabajo sea lleno de farsa, lleno de estas, de slapy guy, de bla, bla, bla. Sí. Que sí, que sí me gusta mucho de lo, pero no quiero que sea eso. Entonces, para que eso no pase, tuve que tomar la decisión de decir, entonces hay que renunciar a cosas, eventualmente, porque el camino que quieres recordar es un camino de mucha resistencia, no tanto de velocidad, se renuncia a cosas como de ahorita en la pandemia que está de moda este pedo de, wey, podcast de risa y del garabilla y goce, que lo puedes hacer, ¿lo vas a hacer para subirte a ese tren o vas a respetar que ellos sigan haciendo este pedo y tú te vas a enfocar en aprender, escribir, empezar a entender cómo se hacen las cosas que quieres hacer por el late night, ayudar a otros talentos, empezar a meterte más cosas en la cabeza de comedia de lo que quieras hacer para un futuro. Entonces, cuando entiendo que lo que hago no nada más es un desapego de numerosillas y no es como al final de todo mi plan es ser un wey mucho más preparado, mucho más profesional para mi público y para mí, pues obviamente cuando me llegan las opciones de pero wey, no te va a ver nadie, está bien, es una renuncia que estoy dispuesta a ver porque yo vengo aquí a ser un comediante chingón y preparado no un wey famoso. Entonces, cuando renuncio a eso, pues ya todo es mucho más digerible. Entonces, parte de lo que preguntas no es que sea un desapego total, simplemente el objetivo cambia de ver los números y las reacciones inmediatas a proyectar un poco más hacia el futuro el tema de, probablemente ahorita en esta etapa te toca a ti aprender y sentarte a leer y después ya vas a recibir eso. Y lo que me dejó grabado mi padrino, Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, se le manda, se le manda, hasta allá, besos. Cuando alguien manda saludos así, es como de, de veras, si te quiero, dame chamba. No, y hasta allá te quiero pedir trabajo. Exacto, Dame mi visa de trabajo, hasta luego. Dime dónde rentar allá. Entonces, me dijo de vez Que con Cuarón y con este Del Toro y con estos Güeyes como de Iñarri Güey, tú no los ves A estos güeyes haciendo challenge En TikTok, no los ves haciendo Sus programas, no los ves yendo a cada entrevista No, ¿por qué? Porque están encerrados Haciendo películas Pensando en de qué hacer sus películas De hecho, Del Toro hace poco Se publicó en una entrevista y la puso en Twitter Donde le preguntaban que por qué no está Tuiteando como todo el tiempo y él dice Si estuviera, prefiero no estar Tuiteando todo el tiempo y entonces estar Trabajando en una película, en una película De animación, en un cortometraje Y yo así de, ay, soy un idiota Eso me quedó grabado porque dije, pues claro No voy a perder tiempo en cosas Que me van a dar un resultado ahorita súper chido Puede ser dinero, fama, lo que sea Cuando debería de prepararme Mucho más, claro, para hacer lo que tengo que hacer Un buen convivente, un convivente preparado Y es muy sencillo, o sea, realmente si lo ves es muy sencillo Pero a veces nos distraemos un chingo de veces No, y a mí me gusta mucho también O sea, hacia allá llevé la conversación Porque creo que es un síntoma Esto que tú viviste Bueno, primero que nada De tu proceso de maduración personal Que me da mucho gusto verlo como tu tutor Es mi tutor legal Él firmaba todos mis permisos para ir a lugares A la fecha A la fecha Vamos a entrar al freedom y... Pero el crecimiento personal que tú tienes Que primero, en plano personal y como amigos Me da mucho gusto verlo Pero además, en el plano de lo que hacemos Habla de que creo que estamos entrando A una nueva etapa En la comedia Una etapa como más de maduración Donde quizá esta onda Pues, influencerosa Explosiva de la comedia Ya se está apagando Sí O al menos para nosotros O al menos para ti Para mí No sé Al menos para nosotros Al menos Al menos Ya se está apagando Ya se está Esta Digamos que nuestro pebetero Encantece Con otra intensidad Digamos que nuestros tachones Están naciendo chiquitos Están naciendo chiquitos En el campo de la influenciada Pero Pero empieza a evolucionar Nuestro trabajo Y lo que hacemos Y como el gremio Comediante Empieza a crecer Y como a madurar O sea, creo que de ahí Van a salir como cosas interesantes Cuando nos empecemos a enfocar En otras cosas Que yo lo veo así O digo, ahorita La gente no se sepa Pero estamos escribiendo una serie Este señor y yo Y otro amigo por ahí Que se llama Ricardo Farrell Y Fran Evia Y es parte de Yo en mi cabeza Lo veo como La cara del comediante Primero es un boom En México por lo menos Es un boom como de Veanlo Vean Es nuevo Es brand new este pedo Vean que chistoso es Ve lo ocurrente Ve el personaje Ve el proyecto Y ya después de que estás En el foco Y que duras un rato ahí Lo importante ahí es Pues sustentar eso Con trabajo Con un poco de visión Para bueno Si funciona esto ahorita Pero como voy a hacer Para que las marcas confíen en mi Como voy a hacer Para que mi mensaje O mi comedia Llegue más lejos No a otro nivel Y después de eso Pues ya te decides Bueno Ya tengo mi fama Mi contenido Ahora que voy Voy a escribir Voy a dirigir Voy a actuar Voy a Que voy a hacer Entonces A mi me da como este sentimiento Pues es que es lo que se tiene que hacer Como que ya lo dejé de ver Como lo veía al principio Como este rush Sí, es que es nuevo Es todo Es mucho Muy rápido Sí Y brilla mucho todo Sí, es como si te dieran un chingo de dinero Por primera vez en tu vida Es como de No mames, qué pedo Y empiezas a ver cosas Que puedes comprar Y después se te hace algo como de Hijo, también hay que ayudar También hay que pagar Tengo responsabilidades ¿Sabes? Es como cuando estás en Home Depot Ajá Y entras a la sección de lámparas Exacto Es muy luminoso Exacto Qué pedo con esta sección Estás así Y ves por todo Así O sea, es como Es como cuando En Recocha Y te salen un chingo de boletitos Y dices No mames, tengo un putero Y vas y te cansas por unos escuincles En el de En el que haces así las moneditas Que le tiras una moneda Y no vas Están todas desmantadas Las va a tirar Y no, las va a tirar Y ahí están Pinchos 27 monedas Todas Todas No, puto ¿Cómo ves? No, tenemos hilo Tu tamborín Ahí está tu tamborín Mira Sí Entonces creo que Bueno, habla de un cambio Como muy chingón Y también Pues me dio como Mucho gusto verlo Muchas gracias Verlo en ti Y parte de O sea, ahorita que lo dices Cuando estaba haciendo El especial de Maleducado Y cuando hice el de Yanes Lo mismo Me di cuenta que era Como esta visión Acá rato para atrás Luego dijimos ahí Por alguna vez Muy lúdico Muy nostálgico Exacto Y fue como el tema de Pues tal vez nunca dije Lo que Estoy diciendo hoy Lo que de Chavito veía Pero nunca pudo decir Por miedo Por inseguridad Por lo que sea Y ya saqué Ya di la observación Ahora que sigue Entonces cuando Cuando veo el especial Ya no es lo mismo Es como de Yo no quiero que me sienta especial Ya no sea lo mismo Ya no quiero que sea lo mismo ¿No? Entonces ya no quiero que sea como de Y sacó Ah, cuando de repente El niño Y ahora que va Entonces cuando Me paro De ahora que voy a hablar Sí Híjole Pues es que ahora sí Voy a hablar de mí En este momento Voy a hablar de lo que es Pues ser un adulto Y de lo que es darte cuenta De tus pinches pedos En la cabeza De cómo afrontas la sociedad Y la chingada Entonces es parte de una ¿Y sientes que lo estás logrando? Porque siempre te he visto Que eso cuesta trabajo Es muy Para ti es Porque tienes esta onda Que te funciona mucho Tienes el nitro del coche El nitro Pero es que cansa O sea, a mí Por lo menos a mí Me cansa ser chistoso Solo por lo que sé hacer Y que me sale bien fácil Sí O sea, a mí no me gusta Nada más este pedo de Ser chistoso y ya Pues lo puedo hacer ahorita O sea, hacemos una voz Tú y yo, un personaje Y ya Pero si yo encuentro La manera de ser chistoso Y buscándole el truco Está ingenioso La maña Eso es a mí lo que me gusta Pero me gusta mucho trabajo Entonces cuando trato De escribir ahora Para otras cosas Como de a ver A ver no hagas voz de niño A ver no hagas voz de naco A ver no hagas voz de mamá A ver no digas verga Cada rato Tener un poco de fundamento En tu show Da algo No es nada fácil Pero creo que es parte de Decir, ¿qué pedo? Te vas a aventar este reto De a ver si das risa Con este tipo de cosas Digo, no tienes que ser Un güey de hueva Tienes que ser un güey Igual como eres tú Explosivo y chistosón Pero con un tema Pues más escrito Más fundamentado No tan improvisado Entonces puedes renunciar Al ja, ja, ja Luego, luego Y así Sí Y cuando dices que sí Es como de, ah, bueno Sí, es desacomodarte Es también moverte A una posición Sí Un poquito más Ahí funciona mejor, creo Sí Pues ya veremos, Daniel No, así Ya veremos, pinche Ay, Danielito Oye, pues Pues gracias por venir No, pues gracias por invitar Este Yo creo que aquí ya No hay más que decir No hay más que decir Se podría decir más Pero sería redundante Sería redundante Y sería como Ya, ¿pa' qué? Ya, ¿pa' qué? Si dijimos tan bonito mensaje Sí, la nieve de mamá Es muy rica ¿Cuál es tu nieve favorita? La de pistache Pero la de mamá Es muy rica La de mamá Es muy rica La de su La de mamá Con la de su coco Su la de mamá Con la de su coco Y si le pones La de su chicle La de chicle No, güey La de chicle Es una mala idea Depende que es chicle Porque a mí me gusta mucho El chicle de pistache Entonces es la misma El chicle de pistache O sea, entonces Es una nieve de chicle de pistache De chicle de pistache Que sabe justo La nieve de pistache ¿Y no sabe ya Tutti frutti? No, porque nada más Te la comes Sin O sea, mezclando Ya sabe A frutti tutti Ya ¿A qué? Frutti tutti Es como una fruta Pero de tutis Las que hay De puros tutis Ajá Órale, Daniel Órale Pues ya vámonos ¿A dónde? Ahorita Bueno Vamos a Vamos a grabar Otros cotorreitos ¿No? Bueno ¿Qué parece? Pero esto va a ser Para el exclusive content No sé qué va a ser Para el exclusivo Yo grabamos todo Y normalmente Lo más así Lo más de Oh, güey Ahí viene Lo mandamos para el exclusivo ¿Y lo que no? Aquí lo puedes ver gratis Ok Este No, gracias Daniel Te quiero mucho Yo también amigo Quería que vinieras aquí A ver Que nos platicaras Este bonito proceso Que a mí me ha tocado ver Como amigo Y que Pues bueno Ojalá Ojalá Algún lugar Ojalá funcione ¿No? Es que igual Lo ponen en el 2020 Así no En el 2030 Ahí estaba a punto De ser su pendejada Por mamón La neta Por mamón Ahí va ¿Para qué? Ahí estaba el día Y ayer Me estaba cuando hacía Lo de los compadres Eso ya estaba Chido, güey Gracias Danielito ¿De qué amigo? Sigan a Daniel Sosa Veanlo Lo quiero mucho Es muy lindo Y ya Y nos vemos Cuando nos topemos Exactamente Adiós Y acabó este pedo Del podcast De Alex Fernández Con Alex Fernández Díganos ¡Suscríbete al canal!